A principios de julio, la Fórmula 1 anunció el calendario de la temporada 2024. Van a ser 24 carreras, un número histórico para el mundial y las opiniones están divididas. Hay pilotos y equipos a favor, otros pilotos y equipos en contra. Muchos ven una posible carga laboral excesiva para los mecánicos, otros piden menos carreras. ¿Qué debe hacer la Fórmula 1 para contentar a todos? ¿Es viable un calendario con 24 o más carreras? Bienvenidos a un nuevo video para Grande Premio en Español. A principios del mes de julio, la Fórmula 1 anunció el calendario de la temporada 2024 y trajo consigo varias novedades. La primera y la más llamativa es la disputa de 24 carreras previstas para la próxima temporada. El calendario va a empezar con el Gran Premio de Bahrein en marzo y va a terminar con el Gran Premio de Abu Dhabi en el mes de diciembre. Van a ser 24 carreras, un número histórico e inédito para el mundial y en caso de no producirse ninguna salida de ningún Gran Premio, ningún cambio entremedio, será el calendario más largo de la historia de la Fórmula 1 desde su creación en 1950. Una de las novedades que trae este nuevo calendario con mayor cantidad de competencias es la regionalización de fechas, es decir, la disputa de varias competencias en una misma zona del mundo. Por ejemplo, las primeras carreras de la temporada se disputarán únicamente en Asia y en Oceanía. Esto se hace para reducir el costo logístico de los equipos y reducir el cansancio de los trabajadores de los propios equipos, algo que por años se estuvo pidiendo tanto por parte de pilotos y de equipos, y que finalmente la Fórmula 1 escuchó y aceptó realizar a partir de 2024. El estreno de este nuevo calendario de 24 carreras trajo opiniones divididas en la Fórmula 1 y principalmente las críticas se enfocan hacia la cantidad de carreras que se van a disputar a partir de la próxima temporada y en vistas a una posible expansión del calendario hasta 30 fechas, un objetivo que Liberty Media quiere poner, se puso como objetivo para las próximas temporadas. Por ejemplo, Zac Brown, el CEO de McLaren, dice que 24 carreras es el límite máximo que puede permitir la Fórmula 1. Frederick Basseur dice que en caso de implementarse esta carrera quiere poner un sistema de rotación de personal, de modo que los empleados de los equipos puedan descansar entre carreras y no estar tan sobrecargados de trabajo. Mike Crack, el director de Aston Martin, por ejemplo, tiene una postura positiva, no ve mala la incorporación de más carreras, pero sí quiere un sistema que permita un mayor descanso de los empleados y reducir el estrés y la carga laboral. Los pilotos también se pronunciaron en contra de este calendario y, por ejemplo, Fernando Alonso dice que va a haber un aumento importante del estrés en los trabajadores. Lando Norrie dice que un calendario ideal para la Fórmula 1 es de no más de 20 competencias. Y Max Verstappen dice que correr más de 24 carreras es una locura, que no puede correrse más de 24 fechas en un campeonato de Fórmula 1. Ahora bien, la Fórmula 1 cuenta con una popularidad enorme en el mundo y está tratando de expandir su negocio, su mercado, hacia otros sectores del planeta, ¿no? Con la incorporación de nuevos grandes premios podemos dar por hecho la llegada de mayor ingreso de dinero, se amplía la expansión de la categoría a otros mercados, se da a conocer más la categoría, se llegan a nuevas regiones del mundo. ¿Pero a qué costo se logra esto? ¿Al costo de exigir aún más a los equipos a nivel económico, de exigir aún más a los pilotos, a los mecánicos, al personal de la propia Fórmula 1, de hacer un enorme gasto logístico y un movimiento inédito para trasladar todo lo que la Fórmula 1 trae consigo para cada competencia? ¿Qué se debe hacer para la Fórmula 1 para lograr mantener su negocio, mantener su circo, su impronta de ser la máxima categoría del automovilismo mundial, sin sobre exigir tanto a los mecánicos y al personal que compone la propia categoría? Una propuesta podría ser reducir los grandes premios, llegar a un número de 20 grandes premios o máximo 22, que no sean un problema para la logística de los equipos, para los propios pilotos, que no sea una gran exigencia para todos, sin perder el nivel que actualmente mantiene la Fórmula 1, por supuesto. O si no, implementar lo que propuso, por ejemplo, Mike Crack o Frédéric Basseur, rotar el personal y que los propios equipos puedan rotar su personal entre carreras y reducir de esa manera el cansancio que implica hacer 24 competencias a lo largo y a lo ancho del mundo desde marzo a diciembre. ¿Cuál es el camino que debe seguir la Fórmula 1 para lograr un equilibrio entre la cantidad de competencias ideales para mantener el estatus y el nivel del propio campeonato y no exigir de más a los pilotos y a los equipos al cansancio que implica hacer este recorrido a lo largo del mundo por tantas fechas? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!